El gobernador electo de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, informó que una de sus principales apuestas en el inicio de su mandato será sacar adelante la entrega del acueducto costanero, un anhelado proyecto que llevaría el servicio de agua pota a los municipios de la costa como los Córdoba, Canalete y Puerto Escondido. Lo propio con el acueducto de la zona de San Jorge, yo creo que ya está bueno. Ayer se lo manifestaba el director del plan departamental. Esto lo tenemos que entregar. No me voy a decir cómo está, porque hasta que yo no tenga un estudio juicioso donde esté presente el Ministerio de Vivienda, interventor de la obra, donde esté el plan departamental de agua, contratistas, no vamos a decir pues la situación, pero la prioridad es entregar el proyecto de agua potable de la zona de San Jorge de nuestro departamento. Lo que falta es el reemplazo de la tubería de mala calidad y no revestida e instalada por el contratista. Proceso que avanza y se espera culminar a más tardar junio-julio de 2024.